Buenas gente, soy Mili Ferreira y hoy me encuentro en el anfiteatro Manuel Antonio Ramírez, que una vez vuelve a unir a todos los colegios para despedir a la estudiantina 2018. Acá vamos a ver cómo se están acomodando el próximo colegio, que en instantes nada más va a subir al escenario a poner lo mejor de todo su yo. ¡Suscríbete al canal! En el gran escenario en el anfiteatro, contame cómo se está viviendo esta última noche. Bueno, la verdad que es increíble la cantidad de gente que vino a acompañar la última noche del show de escolas de los estudiantes secundarios. Estamos muy emocionados, muy agradecidos por la gente que acompaña el evento, por la gente que sigue acompañando a los estudiantes secundarios y que sigue confiando. La verdad que esto no sería posible sin la compañía de todos los organismos que siempre acompañan el evento, que son policías, bomberos, tránsito, que todo el tiempo están velando por la seguridad de los chicos y que siempre se encargan de aconsejarnos para que las jornadas se desarrollen de la mejor manera. Bueno, contame, ¿cuántos son los colegios que pasaron hasta ahora en el escenario mayor para decir, para despedirse justamente de la estudiantina? Bueno, ahora ya vamos por la mitad de lo que sería nuestro cronograma. Nos quedan más o menos unas ocho escuelas, ocho o nueve escuelas, que bueno que van a estar desplegando su show. Bien, perfecto. Decime, la llamada de atención del público, ¿no? Que están festejando a todos sus distintos colegios, a sus familiares también. Cada escuela trajo su propia hinchada, que bueno que eso es lo más enriquecedor, ¿no es cierto? Entender que por ahí los chicos siempre vienen con compañía de sus padres, con compañía de los adultos responsables, que como te decía, acompañan la fiesta y que siempre están trabajando para que cada año salga y que vaya mejorando. Bueno, y después de vivir todo este año la estudiantina y ser la gran despedida hoy desde la presidencia de APES, contame, ¿cómo lo estás viviendo vos? Bueno, la verdad que estoy muy emocionada, es algo magnífico, como había comentado anteriormente. El acompañamiento es fundamental, siempre surge, siempre hay, siempre uno puede respaldarse, ¿no es cierto? Por los organismos que te comentaba, el municipio que estuvo acompañando desde el día uno a la comisión directiva y bueno, los chicos, los chicos que siguen creyendo, ¿no es cierto? Y que confían en nosotros. Y que están con toda la energía, por supuesto, en el escenario y también en la tribuna. Así es, totalmente. Muchísimas gracias por tu tiempo, Vera. No, gracias a vos.